¡Gol! Gol de Banfield sobre el final Ramiro Enrique La para con el pecho De zurda No pudo ver Se le escurrió 2 a 1 ¡Qué final que tenemos, Fabi! La toca Enrique la peina Sierra Morales Le queda Enrique ¡Gol! 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 ¡Enrique otra vez! ...porque Banfield empieza a mostrar las debilidades de Boca atacando por el sector derecho de la defensa y en el fondo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gana Enrique se mete adentro del área y termina maniobrando la jugada que simplemente no terminaba era Banfield el domingo que levanta la cabeza busca pase coronel para Enrique que pica el centro del área ¡Gol! 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 ¡Golazo impresionante de Banfield que pega primero en la noche la bombonera y salir de contra una vez más con coronel que levanta la cabeza buen cambio de frente para Ursi dentro de pecho saca la bombonera y aparece Enrique para poner el 2 a 0 Banfield sigue pegando fuerte en la bombonera Boca seguía sufriendo el partido fallas como esas un taladro que aprovechaba y un Ramiro Enrique que se sacaba las ganas después con menores fallados al inicio así viendo 2 a 0 y atención de un lateral 37 minutos un retazo largo Boca que no lo puede sacar por uno y por dos queda para Lopo que toca para Enrique que saca la bomba y a cobrar Banfield golea en la bombonera 3 a 0 ahora desesperemos un poquitito claro había que chequear la posición de Enrique cuando llegaba el pase final antes Boca que no podía ni rechazar ni recuperar todos los rebotes favorecían al taladro ahí vemos misma línea perfectamente habilitado para el 3 a 0 mientras medio paso es muy fina la jugada él salta y peina y después del rechazo corto la engancha de nuevo con todo el empeine con mucha violencia y termina venciendo a un rey que Torres Orlando looking to kill the game Torres with the shots and drilled in by the substitutes Enrique with a powerful daisy cutter that most surely the last nail in Colorado's coffin it's a familiar pattern of play Torres getting the little touches in picking out they have got two extra men there's Enrique gets it out of his feet just strokes it into the corner here is Torres having a look while he's getting his touches in Enrique edge of the box just passes that into the corner no chance for Illich who's been great today but that